Música Allí veía al cómplice de Luis Silva quejándose en el aeropuerto porque dice que tiene que pagar en dólares y le devuelven en pesos cubanos y oh Tortiz el comediante diciendo que dónde están nuestros derechos y que esta medida parece una burla increíble que atropella los derechos de los cubanos y quién le dijo a usted compañero Tortiz y compañía Luis Silva que los cubanos tienen derecho los esclavos no tienen derecho ustedes están equivocados con estos temas en una sociedad donde no hay respeto a las libertades individuales no hay derecho, hay privilegio privilegio que te conceden los amos de hacer alguna que otra cosa pero un privilegio es lo que emana de la voluntad del que tiene el poder esos son privilegios derecho es lo que te corresponde por ley lo que es propio tuyo que nadie te lo da por lo tanto te lo pueden arrebatar pero con el abuso y con la opresión esos son los derechos de un ser humano lo que es propio de él lo que no emana de nadie pero los privilegios no son derechos y si un día el amo quiere ponerte en el aeropuerto la cosa en pesos cubanos es un privilegio que el amo le concede a sus esclavos ahora el derecho es que esté en la moneda tuya es distinto no te confunda los esclavos no tienen derecho criatura yo no sé por qué el cubano se queja tanto de todo el único derecho que tiene un esclavo es el derecho a ser libre ese es el único derecho que tiene un esclavo el derecho a la libertad pero mientras tanto no tenga derecho a la libertad y por consiguiente no sea libre todo lo que emane fuera de ese derecho son privilegios concesiones prebendas dádivas que otorga el opresor el dueño de la plantación no te confundas mijo no te engañes más está bien hecho que lo hagan hace falta que cojan y pongan a toda la sociedad a trabajar y no les paguen nada porque ellos son los que mandan eso es de ellos y tú no tienes derecho Juan Calecero tú eres un negro equivocado ustedes son negros equivocados qué derecho ni qué nada el único derecho que tú tienes Juan Calecero es el derecho a ser libre que es lo que te corresponde por ley propia de la existencia y de la vida intrínseco a la vida es el derecho a ser libre entonces no estés llorando más la gente no puede llorar más ay que en el barracón no hay comida no hay comida porque estás en un barracón y eres esclavo ay que nos caen a palos te caen a palos porque eres esclavo ay que no me permiten tener nada los esclavos no tienen derecho a tener nada son esclavos no entiendes criatura de Dios que tú no tienes ningún derecho excepto derecho a ser libre ¿por qué seguimos con esta lloradera? ¿por qué dijo Maceo y ratificó Martí que los derechos no se piden se arrancan tú no tienes que pedir ningún derecho te lo quitas al que te lo quitó y punto entonces va hasta allá de esa lloradera y de esa boberilla ahora tienen una lloradera con los médicos que el código penal vigente que van a instituir o que viene nuevo no sé dice que le van a echar de 5 a 8 años al que abandone una misión está bien hecho que le echen 8 años los esclavos no tienen derecho a irse de la plantación si esos médicos salen por el mundo abanderados y hacen un acto político patriótico y reciben la bandera del Minsap y la bandera de la Henry Riff y leen un comunicado y dicen que van a llevar la bandera de Cuba por el mundo fiel a la idea y a la inmemoria del comandante en jefe y que la salud pública es la vanguardia con la revolución y que nosotros si nos vamos a comer el mundo y nosotros llevamos vida y no bomba como el imperialismo yanqui ese es el lema de las brigadas médicas y de todo el que está ahí de los carguantes esos que salen por el mundo y después abandonan a la revolución que con tanta vemencia y tanta cacareo defendieron frente al mundo llevando y exportando revoluciones comunistas por el mundo yo no siento lástima por esa gente porque esa gente son unos camajanes unos aprovechados personas que se aprovechan de la posibilidad que le da el régimen de viajar para vivir una vida de dos caras si ellos vivieran bien con lo que ganan ahí ninguno desertaría porque estas son personas ruines y miserables de alma yo estoy a favor del gremio médico libre de Cuba del doctor Guerra de Wieslexi esta la enfermera esa de Holguín de Oscar Elias Vicente de Lester de todos estos médicos que si son contestatarios y se miran a eso si nadie me los puede tocar porque ahí si es verdad que que no hay quien me pare la lengua pero estos comunistas descarados abanderados de la brigada Che Guevara y la brigada Alicia Alonso y la brigada Carlos J. Finley que van por el mundo con una boina miliciano diciendo que la revolución exporta vida mientras el imperio manda bombas estos son una sinvergüenza yo yo donde hay que firmar para que le echen 30 años no 5 ni 8 a la mano descarado esta que que hoy comían con el régimen y mañana se van mano de oportunistas de hipócritas de vividores de personas sin moral y sin escrúpulos que se aprovechan de los privilegios que el rey le da para oprimir y vasallar a su pueblo y llevar la mentira del comunismo por el mundo traidores a su causa porque desde el mismo momento en que tú estás metido en ese grupo y te identificas con el grupo ya eres parte del grupo porque no haces como como la enfermera de Holguín Westlain sin esa que ella sí es enemiga o como el doctor Guerra o como los médicos contestatarios de Bayamo como la doctora Leticia de Bayamo como la esposa de Ferrer de Nalba eso sí esos sí son verdaderos patriotas verdaderos médicos verdaderos cubanos por esa tonga de sinvergüenza que sale por ahí abanderado llevando la la propaganda chauvinista esclavista de esta revolución miserable al mundo llorando porque le van a echar 5 y 8 años no 30 deberían echarle por traicionar a la revolución a la revolución que tan vehementemente se cacarearon en los actos políticos patrióticos recibiendo banderas diciendo que cumpliremos que levantaremos y enarboraremos la verdad de la revolución del mundo eso son no sinvergüenza no sientan pena por sinvergüenza que ya estamos cansados de tanta sinvergüenzura y de tanto sinvergüenza no sientan pena